Oto desató el aliento del diablo en Times Square. Es un buen punto de partida. ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas. Vaya gracias, espeluznante acechador. ¿Puedes llamarme Taskmaster? ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad. ¿De casualidad estos mercenarios no son tuyos, verdad? No. Solo sé que les pagan bien por su trabajo. A menos que los detengas claro. ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender. Queremos proponerles un trato. Reclusión inmediata con adición. Hola, MJ. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Estoy revisando los registros de Oscorp. Oye, nada que ver, pero... ¿Recuerdas cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí. Diez horas para terminar comiendo una tostada con queso frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en estos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por subirse al transbordador. Me hizo pensar en lo simple que eran las cosas de entonces. Sin trabajar, sin supervillanos. Podríamos perder todo un día buscando una pizza horrible solo porque sí. Ahora parece que el mundo se vendría abajo si nos quedáramos dormidos. Sí, no es fácil hacerse adulto. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los niños puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro. Es el ciclo de la vida. El ciclo de la pizza horrible. Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. Se escaparon. Debo estar alerta por si vuelven a aparecer. Pueden informar las violaciones a la norma de cuarentena a la policía o directamente a... Posible venta de narcóticos. Unidad más cercana. Acuda con precaución. Oficiales, reúnanse en Longacre. Tengan cuidado si intentan venderles una cura contra la plaga. Son falsas. Cuando haya una respuesta disponible, se deberá de estar pasando inacto. Spider-Man, ¿viniste a ayudar? Pensé que podría necesitarla. No tienes ni idea. Nunca había visto nada como el aliento del diablo. Los forenses están muy impresionados. Las noticias dicen que aquí liberó otro el aliento del diablo. Seguro dejó residuos que puedo rastrear. Hay residuos en este letrero. Tal vez pueda aislarlos. Secuencia rica en Ate. Esto parece prometedor. Salve de 1. Salve de 1 a. Vamos a irnos donde pasest을er. Toma Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Paso de 2 a. Osك Gracias por ver el video. El CPF-1 modificado de Oscorp, el aliento del diablo. Debería poder rastrear la ruta de dispersión. El rastro va en varias direcciones. Debo hallar la correcta. ¡El rastro de vapor sube por ese edificio! No, no. Por aquí no es. ¡El rastro lleva a esos conductos! ¡Qué hacía Otto allá arriba! ¡Debe haber una puerta o escotilla por aquí! ¡Pero qué deprimente! A ver cómo enciendo la luz. ¡Pero qué hacía Lalo! ¡Oh! ¿Otto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la coartada perfecta para mudarse. Otto está bajo control de su propia rabia. Y la interfaz neural la intensifica. Pero su odio es genuino. Destruirá toda la ciudad para acabar con Norman. ¡Otto ha estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Sable! ¡Otto ha estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Sable! ¡Norman! Siento que no puedo dar la vuelta sin ver su rostro. Sonríe para las cámaras. Se llena de galardones. Y mantiene firme su bota presionando mi cuello. ¿Por qué nadie más es capaz de ver lo egoísta que es? Lo imprudente y lo... ¡Maldado! Si tan solo vieran al Norman que conozco. El hombre detrás de la máscara. ¡No! Oscorp se extendió por toda la ciudad. Servicios, comunicaciones, seguridad pública. Norman hizo que su compañía fuera esencial, pero también frágil. Si ocurriera un desastre y se hicieran los movimientos precisos, todo se desmoronaría. El público vería a Norman como lo que es, un parásito en sus vidas. Sí, solo unos simples pasos y quedaría arruinado para siempre. ¿Cuántos hombres necesitaría? Veamos. Primero, algún tipo de desastre. Un huracán. Un terremoto o... una plaga. Siguiente. Ataques a la red eléctrica y a los centros de ayuda de Oscorp. La ciudad se sumergiría en el caos. ¿La gente vería la verdad sobre Norman? Sí. Solo unos cuantos hombres. No más de seis. Los Sinister Six. Arrestaron a Martin. Norman parece satisfecho. Cree que está a salvo. No tienen ni idea. Puso todos los huevos podridos que un hombre podría necesitar en una sola canasta. Con Martin and Raft. Junto a Scorpion, Reno, Voltur y Electro. Una sola maniobra rápida es todo lo necesario para enviar los huevos a rodar por la colina. Directo a Oscorp. Y a Norman. Sí. Solo una pequeña maniobra. Creo que es hora de atarme las botas y subir la colina. Esta es mi última grabación. Peter, si estás escuchando esto, debes saber que hice lo que consideré justo. Puede que haya sido extremo, pero cuando se trata de Norman, solo las medidas extremas funcionan. De todo lo que arriesgo al dar este paso, la pérdida de nuestra amistad es lo que más me dolería. Espero que si nos volvemos a ver, no sea en bandos opuestos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!